Oh my God, abre más corda. Hermosa. Ajá, te parece lucular de mundo, ¿verdad? Lo tranquiliza ella posándolo, mira. ¡Qué linda! Busándonos literal, ¿qué no? Qué hermosa. Estas son peligrosas, por eso nosotros las movemos de ahí. Porque ella está en un lugar peligroso. Ok. Sí, uno puede poner la mano ahí. Sí, pone la mano ahí. Cualquiera y lo pica. Ella, si no la toca, no molesta. No, ok. Pero si la toca, no. Vamos. Qué bella. Gracias. Está hermosa, gracias. Gracias.